El Gobierno ha decidido paralizar por el momento el pliego de condiciones por el que pretendía externalizar la revisión y modificación de las ordenanzas de fomento y la digitalización de los servicios relativos a esta consejería. Así lo ha explicado el consejero de este área que ha ejercido en esta ocasión de portavoz accidental. Nos ha hecho valorar en términos globales del Ayuntamiento y no solo de la consejería que yo llevo, de que lo de la digitalización es algo necesario para el próximo año. Y vamos a darle una segunda pensada para ver cómo abarcarlo, no solamente para fomento, sino a todas las consejerías, que ha servido de reflexión para trabajar en una respuesta mucho más global, más conjunta y que sirva para todas las consejerías de cara a lo que es inevitable digitalizar, informatizar y modernizar cualquier sistema, como cualquier empresa, como cualquier ayuntamiento. A partir de este momento el Ejecutivo reflexionará para determinar si la ciudad tiene capacidad para desarrollar ese trabajo a través de sus propios técnicos, cada consejería y reformando sus propias ordenanzas y el TSI procediendo a la digitalización. En base a lo que trabajemos, reuniones que tenemos que elaborar y sobre todo hablar con las distintas áreas, como he dicho la del TSI, ver que si estamos primero capacitados para hacerlo nosotros mismos y si no fuera así tendrá que venir recogido un informe que lo diga para poder externalizarse. Eso porque ya se puede hacer de distintas maneras, meterlo todo en un pliego o decir las ordenanzas las hacemos nosotros y la parte de digitalización la externalizamos o quizá al final lleguemos a la conclusión de que cada consejería haga su ordenanza y lo que es la digitalización ya se encargue el TSI para todas. O sea, estoy dando ideas que ninguna son decisiones pero que eso es lo que se va a trabajar. Hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva, lo que sí ha asegurado Néstor García es que si son los técnicos de la consejería los que deben proceder a la modernización de las ordenanzas, habrá que priorizar para comenzar por aquellas en las que es más necesaria su revisión.